Pero falta una nota, la que siempre tenemos en este programa, nadie puede elegir lo que no conoce. Entonces, Deezer Info nos da esta novedad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En este nuevo micro de Deezer le voy a presentar un nuevo producto de Weber, el Weber Tex Cerecita. Este producto es un mortero cementicio hidrofugado en polvo con color testigo. ¿Qué significa color testigo? Que viene en un color rojo. Con esto se puede verificar que uno haya pasado el producto en todo el largo de la pared. Sus aplicaciones son en obra nueva para la ejecución del cajón hidrófugo para los cimientos. Después, para la aislación vertical y horizontal lo que es en terrazas. Evita el ascenso capilar y es impermeable al agua. Los soportes pueden ser ladrillos cerámicos, ladrillos comunes, bloques, bloques de cemento. Vienen en bolsa de 30 kilos y son un color rojo. Bueno, aquí les presenté el nuevo Weber Tex Cerecita. Los espero la próxima semana en un nuevo micro de Deezer.